Hola, hola, estoy aquí con mis alumnas de Danza Live ¡Torreón! Y ahora vamos a bailar un reggaetón padrísimo que se llama Lovumba Espero que les guste muchísimo Sesión 1 de la certificación Danza Live Nivel 1 en Torreón Y pues bueno, ¡comenzamos! Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Bebe, 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 te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos 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 Cuando tú lo mueves Te llaman la rumba Deja que te llave otro Y al amor Tu mundo le debe ser Le besamos bailando Seguimos las cosas Ahí, ahí, ahí Tiene que no caer Ahí, ahí Quiero que no caer Ahí, ahí Ahora, ahora, un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Llego, 윌, 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 윌! Un segundo Pum, un segundo C late Tiene que no caer Si no caer Te llaman la rumba Cuándo la rumba Llego el tiempo de los dos Llego el tiempo de los dos Te llaman la rumba ¡Bien, �,ик, ja, da, ma, ma. Si no caer ¡Ok,who se vas a quemar Llego el tiempo de los dos Peñen, tú se vas a quemar ¡Bien, tuvство, la p现在! ¡Bien, tuve, mi hija! Me repite bien, te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuelve, no arrepentí A ritmo y a movimiento Reponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Karol, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Karol, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos ¡Vámonos! 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 ¡Okey!